Ahora si te vas, no cambiaré de parecer Ya no puedo más, no lloraré ni extrañaré Con la soledad me quedaré y aprenderé A disimular, el duelo me empezó a romper Como lo evito, a donde he salido Todos preguntan de ti que has ido Ya no me encuentro ni en las reuniones Tampoco a solas, cuando camino me olvidarás Te olvidaré y nada cambiará Porque así es la vida, no pasa nada Yo seguiré con esta herida Que con el tiempo la sanaré Como lo evito, a donde he salido Todos preguntan de ti que has ido Ya no me encuentro ni en las reuniones Tampoco a solas, cuando camino me olvidarás Te olvidaré y nada cambiará Porque así es la vida, no pasa nada Yo seguiré con esta herida Que con el tiempo la sanaré Yo seguiré con esta herida